Hoy me llegó ese olor a ti Que de mi ropa no se fue De aquella noche que te vi Y a tu mirada me entregué Era las cuatro en la mañana Los vecinos en silencio Nos besamos toda la noche Tú hablando y yo riendo La locura se me escapa Siendo tú el mejor remedio Corre vivo en tu mirada Así que vení solo Llévame, llévame A donde quieras Llévame, llévame Que contigo yo la paso bien Paso bien Vuela conmigo una y otra vez Soy loco contigo, me quiero perder Se eu te falar que é amor Prometo que eu não vou te machucar Eu quero limpar sua dor Você acolhe o melhor de mim Um sentimento que me deixa assim É que eu tô louco, louco, louco pra te ter Vou ser um bobo, todo louco se eu te perder Saudade me dá a certeza que eu senti Seu coração quero cuidar Só quero amor E amar, amar, então Lévame, lévame A donde quieras Lévame, lévame Que contigo yo la paso bien Paso bien Seu coração quero cuidar Só quero amor Amar, 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 amar Como olvidar lo que viví Ese sabor de tu querer Sabor que tiene frenesí E de mi labio no se fue É que eu tô louco, 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 louco pra te ter Eu sou um bobo, todo louco se eu te perder Saudade me dá a certeza que eu senti Seu coração quero cuidar Só quero amor E amar, amar, então Lévame, lévame A donde quieras Lévame, lévame Que contigo yo la paso bien Paso bien Baila conmigo una y otra vez Porque contigo me quiero perder Oh, lévame, lévame Mi lévame Lévame, lévame Que contigo yo la paso bien Paso bien Baila conmigo una y otra vez Porque contigo me quiero perder Lévame, lévame, lévame Que contigo me quiero perder Lévame, lévame, lévame Que contigo me quiero perder Gracias.